Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo García Torres, yo soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Villalaventa, actualmente curso el segundo semestre Grupo U de la carrera Ingeniería Industrial. El motivo por el cual estoy realizando este video es para exponerle mi punto de vista sobre lo que son los recursos naturales de la materia análisis de la relación nacional que nos imparte el ingeniero Lauro. Antes que nada quiero empezar con una breve definición de lo que son los recursos naturales. Sé que los recursos naturales es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la economía los recursos naturales son valiosos para la sociedad humana por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa o indirecta. De manera directa tenemos lo que son las materias primas, los minerales, los alimentos y de manera indirecta tenemos todo aquello lo que son los servicios. Dicen que los recursos naturales están divididos en dos grandes ramas, lo que son los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos recursos que no se agotan, como son los bosques, el agua, el viento, la radiación, la radiación, la radiación solar, la energía hidráulica, entre otros. Y por otra parte los recursos no renovables son aquellos recursos naturales que no pueden ser producidos o cultivados, como son el carbono, el carbón, el petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterráneo, entre otros. Bueno, para finalizar este video quiero contestar a tres preguntas que se me hizo llegar. La primera pregunta es ¿habrá materia prima para procesos industriales? Bueno, mi respuesta a esta pregunta es sí, porque en mi opinión yo pienso que las empresas que se dedican a los procesos industriales buscarán la forma de cómo conseguir materia prima para seguir realizando su trabajo. Debido a esto yo pienso que ellos usarán estrategias que les sean favorables y de esta forma siempre podrán contar con materia prima. Bueno, la otra pregunta es ¿qué materia prima existe en abundancia? En la actualidad recalco, en la actualidad los principales materias primas que tenemos en México en abundancia es el petróleo y el cobre. Pero también quiero recalcar algo, que estos dos materiales son materia prima no renovable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la actualidad estos son los materiales que tenemos en gran abundancia, pero recordemos que en el 2012 se nos informó por unos grandes científicos que dijeron que aceleraba el petróleo 40 años de vida, nada más. Entonces, quiero decir que estos grandes materias primas se nos llegaran en un momento a agotar y serán inexistentes. Bueno, para finalizar este video, quiero responder a la última pregunta que es ¿hacia dónde se inclina la ingeniería industrial? Bueno, sabemos que el ingeniero industrial se inclina con una formación completa en los distintos campos de la ingeniería. Sabemos que un ingeniero industrial, por su capacidad o por su formación que es tan completa, puede desempeñar cualquier puesto de cualquier tipo de ingeniero. Eso es lo que hoy en día sabemos. Pero nos damos cuenta que los compañeros que son titulados como ingenieros industriales se han inclinado más hacia el área de gestión, hacia el área de seguridad y hacia el área de legalidad de procesos productivos. Entonces, ellos es la área que han visto con mayor competencia. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que este video haya sido de su agrado. Espero, maestro, que este video les haya gustado. Bueno, me retiro solamente dejándoles un cordial saludo. Gracias por su atención prestada. Gracias. 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 Gracias.